Este año se celebra los 151 años del carnaval del pueblo, o sea que ya es más que tradición, es cultura. Y entonces tú me estás diciendo que básicamente tú naciste viendo el carnaval y te criaste viendo este... Sí, porque para aquel tiempo se vestía de indio, él tiene un penacho, tiene todo lo que utiliza un indio, pues mi papá lo tiene y es bien celoso con eso como tal. Es una cosa dialtre. Cuando él me lo enseñó me dice, Carlito mira lo que yo tengo aquí todavía. Saco aquel paño, abrió aquel paño y yo vi aquel penacho blanco, brutal, lindo como es. ¿Y cuál es la importancia del carnaval de Ponce para ustedes? Mira, es algo que es bien tradicional, algo que me gustaría que si tuviera la oportunidad de... No que te lo diga yo, sino de que tú veas por tus propios ojos lo que es, como nosotros los ponceños nos disfrutamos ese carnaval. Pero ¿qué significado tiene para ti? Cuando dicen carnaval de Ponce, ¿qué viene a tu mente? Fiesta. Mira, esta pintura que vas a ver la obra la hizo Wichy Torres. ¿Esta? Esta que está aquí, ahí mismo. Wow. Y me gustaría que en alguna otra oportunidad que tengas para venir, este muchacho que pintó esta obra, le dicen tingolo. Ha hecho estas pinturas en todo, en todo, en toda la playa de Ponce, tú sabes. Y ha hecho preciosidades de pintura. Estas son estampas de lo que era la playa. ¿Dónde estamos ahora mismo? Ahora mismo estamos en el barrio Los Meros. Ok. Esta es la pared del cementerio. ¿Quién quiere venir a ver esto? ¿De la pared del cementerio? Sí, la pared del cementerio. Está bonito. Esto es nuevo. Esto es el museo abierto que le llaman. Entonces, alguien que, por ejemplo, nosotros tenemos señores de Colombia, de México, alguien que esté por allá y venga a Puerto Rico y quiera venir a Ponce a ver el carnaval, ¿qué debe esperar? ¿Cómo debe haber invertido? Mira, te diría que si tienes la oportunidad de visitar nuestro carnaval, sea el de la playa, sea el del pueblo, sea cualquier carnaval en la isla, porque no es necesario, nada más en Ponce se celebran los carnavales. Parte de Puerto Rico se celebran, pues, tienen sus fiestas y toda la gente se viste o se disfraza a como es la tradición de ellos. Por lo menos Ponce tiene, pues, las caretas de cartón-piedra, que le llaman. Las de Loíza son de copo y las de Atillo son en lo que le llaman tela de cream. Y para... Tela metálica como tal. Para que la gente sepa, hoy es febrero del año 2019. Este carnaval este año va a ser el 1, 2 y 3 de marzo. De marzo. Antes de la cuarema. Ya se termina el martes, porque ya el miércoles es miércoles de ceniza. Y ahí, pues, ya... Como todos saben, pues, entran los 40 días de... De, pues... De que uno tiene... ¿Cómo decirte? Astenerse a muchas cosas. Ajá, sí, pues, eso dicen carnaval, fiesta de la carne, ¿no? Ah, fiesta de la carne, exactamente. Me gustaría que... No se ve... Pero aquí hay uno de los... De los grandes próceres de las caretas también de Mexigantes. El señor Alindato. Que me gustaría que para otra próxima ocasión... Vengas y... Sí, con mucho gusto. Y... Entrevistes también a... ¿Por qué hay tanto... ¿Por qué hay tanto artesano de careta aquí en esta área? Mira, de verdad que no... No sabría cómo... Cómo decirte, pero... Lo estoy poniendo en la posición difícil. Sí, de verdad que sí. De verdad que sí. Este... Ponce tiene mucha... Y la playa tiene mucha... Y la playa tiene mucha historia como tal. Miren, para los que están ahora pasando frío... Esto es casi bullying, ¿verdad? Ah... Este clima no... No lo... No lo... Miren esto. Wow. Solo en Puerto Rico. Qué brutal. Entonces, es típico... De las casas en Puerto Rico... Uno ver mucho colorido... Y... Y esta estampa, pues... Normalmente, lo que refleja la cultura de cada pueblo... En el caso de aquí de la playa... Pues, obviamente, ellos están destacando... Su amor por su cultura, ¿no? Y mira si amamos la playa... Que mira qué grande lo dice. No haya duda. Yo amo mi playa, ¿verdad? Eso es para que no haya ninguna duda... De lo que se siente. Pues, señores... No se diga más... Yo creo que la invitación está... El festival... El carnaval de Ponce... Disculpe, el carnaval de Ponce... Uno, dos y tres de marzo del año 2019... Y si lo lograste ver este video... Después de que pasó... Pues, sépase... Que es antes de comenzar el tiempo acuarema... Este... Miren para allá... Antes de comenzar el tiempo acuarema... Pues, saben que... Se pueden dar la vueltecita por aquí por Ponce... Y pasarla genial... Gente buena... Tranquilo... Hace calor... Pero bueno... Ponce, Ponce, ¿verdad? Eso lo dijo un gran frósel... Churumba... El gran churumba... Sí... Estos son obras de arte... Que han venido algunos artistas... Del patio... O sea... No tienen que venir gente de afuera... Para... Para hacer su obra... O sea... Aquí... Aquí en la playa... Y en Ponce... En Puerto Rico entero... Hay demasiado artistas... Demasiado... Exacto... ¿Verdad? Sí... Miren eso... Esto no da a nosotros como para 18 videos... Pero... Vamos a tratar de ver... Eso me ir de nuevo... Mira... Aquí vinieron unas personas de Santo Domingo... Hicieron esta careta... Miren eso... Wow... Esa es de Santo Domingo... Ahí... Miren que maravilla... Que increíble... ¿Verdad? El juego de colores que ellos tienen es... Son... Son únicos... Único... O sea... Cada artista tiene... Tiene su... Su... Su toque... Personal... En la obra... O sea... Son... Han hecho... Han hecho algo... Que después de María... Nosotros... Hemos... Sobresalido... En muchas cosas... ¿Sabes qué? Que... Bueno... Pues nada... Pues... Dejamos el video hasta aquí... Señores... Un millón de gracias... Por estar con nosotros... Acuérdense... Suscribirse a nuestro canal... Vida de nosotros... Estamos en Facebook... Instagram... Twitter... Y también en YouTube... Obviamente... Así que... Gracias gente... Y... Mil condiciones... ¡Suscríbete al canal... ¡Suscríbete al canal! A... M... M... Bien... M...